también nos alegra muchísimo esta noche volver a ver a Francisco Valencia presidente de CODEVIDA por varias razones ya les voy a explicar cuáles son ¿Cómo está Francisco? Buenas noches Gracias Carla, todo bien, gracias Diego Te alegro mucho, le explico a la audiencia que Francisco es lo que exactamente describe la palabra sobreviviente no solo es dos veces trasplantado sino que además acaba de salir del contagio del COVID-19 imagínense lo delicado en su condición de salud cuéntale tú a la audiencia primero lo peligroso que es por la situación que conocemos obviamente tuya de salud y también lo que sentiste porque yo sé que muchos como tú están en Venezuela primero sin la oportunidad de trasplante sin la oportunidad de vacuna y sin la oportunidad de una atención médica ¿Qué sentiste en todos estos momentos que has vivido Francisco? Bueno Carla, para empezar el segundo trasplante para mí fue es un milagro Carla realmente yo me adelanté mucho y puse mucho de mi parte para tener todos los exámenes al día y mira en cinco meses salió el donante ese donante que por cierto ayer cumplí seis meses de trasplantado que me da otra vez la vida esa oportunidad de vida de repente caigo y me doy cuenta que en mi casa llegó el COVID cosa que te pone en la cabeza wow de tantas vivencias que has tenido tú o familiares que han fallecido por esta situación nada otra vez enfocado en bueno yo me encomiendo mucho a la Virgen a papá Dios a mi familia y por ser trasplantado tuve que acudir a la emergencia de Jackson para un tratamiento que están colocando para prevenir para ayudar a combatir el virus que por cierto el Jackson estaba colapsado de personas con COVID es una cosa impresionante lo recibí lo recibió mi esposa también que también estaba con el COVID mi hija y bueno superamos superamos esta situación obviamente lo que siente uno debilidad sentía que otra vez me acordaba al tiempo las diálisis donde tenía esa debilidad pero era por la hemoglobina en ese entonces dolores en los brazos nunca tuve fiebre y es cuando yo pienso bueno que a veces a un lugar y te toman la fiebre bueno yo tuve COVID pero jamás tuve fiebre entonces no sé que tan efectivo sea eso y a tu mente que venía tú que has luchado tanto por quienes están en Venezuela y por esos niños quienes han estado muriendo y además en estos días publicabas el mensaje de un paciente de diálisis quien decía caramba no nos olviden piensen en nosotros y también murió cuando pasaste todo esto y sabes lo que experimentan quienes están en Venezuela que vino a tu mente Francisco bueno Carla me da me da de todo pensar que mis compañeros en Venezuela no tengan la misma oportunidad que yo no solamente con un segundo trasplante por lo menos un trasplante aquellos que están en diálisis que no puedan tener esa oportunidad que ellos saben que está muy lejana y saben que como este muchacho que él publicaba en la red que se sentía triste porque sus compañeros estaban falleciendo en esos días y él publica eso y ese mismo día él fallece es una cosa guau es mucho para uno ver también niños niños que tienen esa oportunidad de retomar su vida con un trasplante como en años anteriores lo hacían cuando existe una ley de trasplante novedosa que le da prioridad a los niños pero el régimen desmontó todo el programa y de 15.000 personas que se idealizaban en el 2015 hoy en día quizás llegarían a 5.000 personas 10.000 personas han fallecido en unidades de diálisis por falta de un trasplante o por las condiciones de las unidades de diálisis y veo también compañeros tenemos 34 compañeros de los 54 infectados en Venezuela por COVID que fallecieron fallecieron Carla porque no contaban con la vacuna porque una de las cosas que me dice el médico es que gracias a Dios yo tenía la vacuna y pude sobrevivir a esto y es por eso que es el mensaje si la oportunidad está de vacunarse no dejen de vacunarse yo vi persona una señora en frente mío su esposo falleció a la una de la mañana y ella no falleció porque ella sí se vacunó y su esposo no se había vacunado entonces ver a mis compañeros que fallecen por COVID y no tener la opción de vacunación o muchos de ellos que le dieron la primera dosis de la vacuna rusa y que ahora no hay otra opción de segunda dosis es demasiado viviendo un país tan caótico sin combustible personas tienen que acudir en sillas de ruedas para las unidades de diálisis hasta dos horas caminando su hermano llevándola a la unidad de diálisis es difícil Carla es una situación difícil y triste lo que está pasando en Venezuela ¿cuántos niños han fallecido y cuántos están en peligro de morir en esa unidad Francisco? Carla es la única unidad de diálisis pediátrica en Venezuela han fallecido 12 niños 20 y pico de niños están todavía en la unidad de diálisis hay que evitar que muera un niño más un niño que muere muere la familia con él porque es su todo es todo para ellos es una cosa insólita que es un programa de trasplante que se llevaba de la mejor forma en Venezuela que estaba creciendo la tasa de donantes por millón de habitantes se convirtió en nada en cero en cero se convirtió en muerte lamentablemente Carla Francisco ¿cómo pueden tener ellos una oportunidad de vida si hay en este momento una desidia un desdén por parte del régimen en atenderles o si o tú si ves una opción aún en medio de estas circunstancias ¿cuál es para ti esa alternativa que ellos tienen? no tienen Carla no tienen en Venezuela no hay una alternativa para trasplantarse al menos de que venga un empresario o venga una organización internacional y dé un fondo a las clínicas privadas pero que esos niños tengan donantes sin donantes no hay trasplante Carla y si ningún familiar es compatible lamentablemente en Venezuela no se pueden hacer trasplante lamentablemente es difícil decirlo pero la única alternativa es que activen los trasplantes si no seguirán falleciendo personas compañeros y niños por falta de trasplante Francisco no sabes cuánto lo lamentamos cuán inútil se siente uno cuando ese es el veredicto sabes y en este momento no hay mayor opción pero te agradezco siempre que nunca dejes de denunciarlo y sabes que siempre cuentas con nosotros para eso a ti gracias siempre por estar pendiente Carla y me alegra muchísimo que estés bien porque no te mereces otra cosa gracias después de todo lo que has vivido un gran abrazo Francisco cuídate igual tú con Francisco Valencia y obviamente este mensaje tan poderoso que han dado nuestros invitados esta noche les digo chao mundo este programa fue presentado por eres perfecta de pies a cabeza a cualquier hora del día yo te veo así eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors tu primer carro en los Estados Unidos gran pollo te espera con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group protección de capitales con altos rendimientos Next Offices ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill Our Rule Coco la app para enviar alimentos y medicinas a tu familia en Venezuela Aguacate Express envíe más y pague menos a tu familia un saludo chau 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 chau